El almirante Craig Faller del Comando Sur desde Brasil insiste que Venezuela es un abrigo para narcotraficantes. Nayib Bukele, presidente de Salvador, asegura que el mundo se dirige a otra crisis mundial. Corea del Norte impone condiciones para que haya un diálogo de paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Rusia y China y aliados realizaron ejercicios con la OCS para eliminar las líneas enemigas. CNN advierte que Biden debe estar preocupado con la reciente encuesta que pone a los demócratas muy mal ante la opinión pública. Italia rechaza las intenciones de Rusia de querer eliminar buques de la OTAN en el Mar Negro. China hizo un anuncio importante en la ONU que puede cambiar el mundo. Los invitamos para que se queden hasta el final del vídeo y si usted cree que tiene utilidad este vídeo, que tiene buena información, nos acompañe con la manito arriba y nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, qué tal amigos de Noticias de Última Hora. Bienvenidos nuevamente a la información. Estados Unidos a través del Comando Sur ha venido realizando visitas a sus aliados como Colombia y el admirante hace pocas horas estuvo en el país de Brasil que dirige Jair Bolsonaro. Y desde allí el jefe del Comando Sur asegura que Venezuela es un abrigo para el narcotráfico y estas palabras las ha dicho en su visita al país carioca. Según lo que ha dicho el funcionario del gobierno americano es que existen vínculos entre organizaciones transnacionales y Venezuela y de esta forma el jefe del Comando Sur arremete nuevamente contra Venezuela durante su visita este jueves a Brasil. En un encuentro con periodistas, con comunicadores, el almirante Craig Faller dijo que hay vínculos entre organizaciones transnacionales y el país caribeño. Además dijo que la nación sudamericana es abrigo para el narcotráfico y además también señaló que hay pruebas concretas pero sin presentar la información que lo sustente que desde Venezuela estimula el envío de drogas hacia los Estados Unidos. De otro lado también en la rueda de prensa el jefe del Comando Sur dijo que Brasil ha tenido un enorme empeño por el apoyo humanitario para acoger ciudadanos venezolanos que a su juicio dejan su país de origen debido a la crisis, a las supuestas persecuciones políticas. Lamentablemente para el pueblo de Venezuela ha seguido un camino ilegítimo con registros de violaciones de los derechos humanos que están muy bien documentadas, añadió. Antes de viajar a Brasil, Faller estuvo también en Colombia. Durante su estadía en este país, Venezuela denunció la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un dron tipo Hermes perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana. Con toda certeza no ha sido involuntario ni casual, dice un comunicado firmado por el general y jefe de ministro de Venezuela, Padrino López, sobre estas acciones desde Colombia. En la agenda del Comando Sur, en la visita de Faller, el militar de Estados Unidos allí se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Lerte de Sousa, encuentro en el que según la Embajada de Estados Unidos en Brasil, profundizaron aún más la cooperación ya existente en materia de defensa y de seguridad. También estuvo en la sede del Comando de Operaciones Aeroespaciales y fue condecorado con la medalla de la victoria impuesta por Sousa Santos. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa de Brasil, esta condecoración está destinada a honrar militares y civiles extranjeros que han contribuido a la difusión de los logros de los excombatientes durante la Segunda Guerra Mundial. También que participaron en conflictos internacionales en la defensa de los intereses del país, integrando misiones de paz, prestado servicios relevantes o apoyando el Ministerio de la Defensa brasilero en el cumplimiento de su misión constitucional. Nos vamos a ir para El Salvador. Bukele, ante la ONU, dijo y auguró que el mundo se dirige hacia otra gran crisis y lamenta que se ataque a quienes quieren hacer las cosas diferentes. La humanidad ha pasado momentos muy difíciles y ha sido en estos momentos en donde ha tenido la oportunidad de realmente analizar el camino que debe tomar. Puntos de quiebre en donde hemos decidido como humanidad el camino que tomaremos. A veces las crisis son avisos para cambiar nuestro camino, para pensar si lo que estamos haciendo es lo que en realidad queremos hacer, para pensar en el futuro que quisiéramos vivir. El mandatario consideró que el mundo está cada vez más apresurado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más individualista. Este año estoy de nuevo acá, viendo como no entendimos ese aviso y nos estamos dirigiendo hacia otra crisis, una quizás mucho más grande, como lo fue la Segunda Guerra Mundial después de la Gran Depresión, arriesgando mucho más de lo que creemos posible perder. Así como lo están escuchando amigos de Noticias de Última Hora, el presidente de El Salvador, estamos hablando de Nayib Bukele, en su alocución este jueves 23 de septiembre en la versión número 76 del periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva York, allí en el discurso que fue pregrabado, ha sido uno de los más cortos alrededor de seis minutos en lo que va de las sesiones que iniciaron el martes. Bukele advirtió que el mundo va directo hacia otras crisis, quizás mucho más grandes, lo comparó con lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial después de la Gran Depresión. Estamos en un mundo cada vez más acelerado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más individualista. Un mundo en donde casi nadie sabe a dónde vamos o al menos a dónde quisiéramos ir. Resolviendo problemas momentáneamente, saltando de crisis en crisis, hasta que lleguemos a una que no podamos resolver. La sociedad y el mundo están sufriendo y parece que cada vez estamos más lejos de resolver las causas de este sufrimiento. Señaló que esto podría producir que el mundo está cada vez más acelerado, desunido, más ansioso, pesimista, más individualista. La sociedad y el mundo están sufriendo y parece que cada vez más estamos lejos de resolver las causas de este sufrimiento, añadió el presidente de El Salvador. Un mundo que sigue produciendo más de lo que necesita y aún así hay gente que sigue muriendo de hambre, de falta de medicamentos, de falta de agua potable. Un mundo en el que si alguien quiere hacer las cosas diferentes, se le ataca, en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino. Un camino que el resto de la humanidad pudiera llegar a seguir. Por otro lado, Bukele también lanzó críticas que el planeta sigue produciendo más de lo que necesita y aún así hay gente que sigue muriendo de hambre, de falta de medicamentos, falta de agua potable. El mandatario de El Salvador, cuyo país está con una tensión política por la reciente puesta en marcha del Bitcoin como moneda oficial y los cambios que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista han hecho en el Poder Judicial y en algunas normativas, también lamentó en el foro internacional que se ataque a quien quiera hacer las cosas diferente en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino. La civilización es frágil, el avance de la humanidad también y estamos fallando en ese avance. Una crisis más y podríamos perder mucho más y mucho más rápido de lo que creemos posible. Aunque eludió hacer señalamientos concretos al respecto, Nayib Bukele también hizo referencia a la pandemia y señaló que con ella se ha visto lo peor y lo mejor de cada especie humana. Tenemos todas las herramientas para hacerlo, vivimos en un mundo interconectado, globalizado y con la tecnología para resolver fácilmente todos estos problemas, pero sin la mínima voluntad para hacerlo. Todo lo que hagamos o no hagamos ahora, definirá si aprovecharemos o no de este momento. Sin embargo, en el mismo sentido de la advertencia inicial, comentó que la respuesta colectiva solo ha multiplicado la ansiedad global y ha profundizado la crisis que ya existía, llevando al mundo hacia un colapso civil nacional. Por eso, en lugar de volver a pedir una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo en donde nos unamos como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos, estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino, el camino hacia nuestro desarrollo y, primero Dios, un ejemplo para otros países del mundo. Bukele señaló en esta oportunidad, a diferencia de las dos veces anteriores en las cuales también se ha dirigido a través de la ONU, que no va a abogar por una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo en donde las naciones se unan para analizar y decidir el camino que tomarán. Dijo lo siguiente, estoy anunciando la intención de El Salvador, de irnos por este nuevo camino, el camino hacia nuestro desarrollo y, primero Dios, convertirnos en un ejemplo para otros países del mundo, enfatizó el mandatario que en recientes días fue tildado como dictador. Invitando a las personas de todo el mundo que también piensan de esta manera, que todavía no han sido absorbidas por la hipercomunicación del sistema, que creen en el potencial cofinito de la imaginación y la creatividad humana y en la grandeza que podemos lograr y alcanzar como parte de la creación. Agregó que su nación está diseñando el futuro que quisieran vivir, en donde las personas tengan el criterio y la oportunidad para hacer lo que en realidad quieren hacer. Vamos a cambiar de noticia, mucha atención, porque en las últimas horas estamos hablando que la posible sucesora de Kim Jong-un consideró admirable que Seúl propusiera poner fin oficialmente a la guerra de Corea, pero puso de relieve que es necesario ante todo que el vecino al sur abandone las políticas hostiles hacia Pyongyang. La declaración del fin de la guerra es una idea interesante y admirable, pero es necesario analizar si el momento adecuado es y si existen las condiciones propicias para discutirlo, dijo la subdirectora del Departamento del Frente Unido del Partido del Trabajo de Corea en un comunicado compartido con la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte. Kim Jong-un afirmó que su país está dispuesto a iniciar un diálogo, pero también dice que las acciones por parte de Corea del Sur deben de cesar para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos la voluntad de mantener nuestros estrechos contactos con el sur, tener nueva discursión constructiva con ellos sobre la restauración y el desarrollo de las relaciones bilaterales si son cuidadosos con su lenguaje futuro y no son hostiles hacia nosotros, dijo Kim Jong-un. La hermana de Kim Jong-un apuntó además de que todavía no existen las condiciones para que se declare paz en la península de Corea. Ahora persiste en la norma de doble rasero. Los prejuicios y las políticas hostiles hacia Corea del Norte y los discursos y actos que nos provocan en tal situación no tienen ningún sentido. Declarar el fin de la guerra si deja intactas todas las cosas que pueden convertirse en una semilla de guerra entre las partes que han estado en desacuerdo durante más de medio siglo. Técnicamente las dos naciones de la península coreana están en guerra desde hace 71 años. La guerra de Corea iniciada en 1950 terminó con un analto al fuego cerca de tres años más tarde, pero las partes nunca han firmado un tratado de paz. Cambiamos de noticia mucha atención porque unidades de infantería mecanizada de Rusia, Bielorrusia, China, India y Kazajistán participaron en ejercicios de combate contra las tropas de la vanguardia enemigas en el marco del ejercicio antiterrorista internacional misión de paz dos mil veintiuno. Además de combatir a los destacamentos de la parte más adelantada del ejército de un enemigo potencial, los militares estuvieron realizando entrenamientos para el combate en el área de aterrizaje de las fuerzas espaciales. Sus acciones fueron apoyadas por helicópteros de ataque 1024 misión de paz dos mil veintiuno. Es un ejercicio antiterrorista promovido por la Organización de Cooperación de Changái. Se llevó a cabo del 20 al 24 de septiembre en la región rusa de Orenburgo, al sur de los Urales. Reunió más de 5 mil militares y unas 1.200 unidades de maquinaria. Además de la nación anfitriona, ocho países participaron de las maniobras. Bielorrusia, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayyistán y Uzbekistán. La CNN muchísima atención en las últimas horas y esto pone al descubierto de que hay una fricción dentro del equipo demócrata por lo que viene sucediendo y los señalamientos, las críticas hacia el gobierno Biden y todo parte desde la retirada de las tropas de Afganistán. Una nueva encuesta hace saltar una preocupación sobre la caída en picada de la aprobación de lo que es el trabajo del presidente Joe Biden, que incluso la CNN advirtió que debería aterrorizar a los demócratas de cara a las elecciones que vienen en el 2022. En martes 21 de septiembre, el medio internacional CNN dio a conocer la encuesta Desmoines Registres Media Com Lowa, en la que se informa de que casi dos tercios de los votantes de Iowa están desaprobando la forma en la que Joe Biden está desempeñando sus funciones en la presidencia. En detalle, mucha atención en las estadísticas de la encuesta, dice que el 62% de los habitantes de Iowa desaprueban el desempeño del trabajo de Biden, mientras que solamente un 31% lo aprueba. La forma en que el presidente está manejando las cosas desde la Casa Blanca y un 7% no está seguro. Los resultados son peores, mucho más de los que la misma encuesta anterior realizada en junio, cuando el 52% la desaprobaba y el 43% la aprobaba. La cifra en desaprobación de Biden está incluso por debajo de las bajas medidas de la encuestadora Jane Auster para los expresidentes Donald Trump y el presidente Barack Obama. Expresidentes Donald Trump con un 35% en diciembre del 2017 y Barack Obama con un 36% en febrero del 2014. Y aquí también ingresan a George W. Bush con un 25% en el 2008. Es un mal sondeo para Joe Biden y se está reproduciendo en todo lo que toca en este momento, dijo Seltzer. El sondeo que encuestó a 805 personas en Iowa habla entre el 12 y el 15 de septiembre, indica que la aprobación de Biden sobre la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán se sitúa en un escaso 22% y el apoyo a su gestión en lo que es la crisis de la salud es ahora solo del 36% entre los habitantes de Iowa. Según la CNN, esta encuesta se entiende con razón como una alarma roja para no solamente Biden, sino especialmente para los demócratas de la parte baja de la boleta electoral en Iowa y otros lugares que tendrán sus candidatos en las elecciones de mitad de periodo del 2022. Aunque Iowa no es el estado puramente oscilante que era, por ejemplo en el 2000 sigue siendo un lugar donde los demócratas pueden ganar y lo hacen tanto en elecciones estatales como en las diferentes elecciones a congreso. Los demócratas hasta el 2020 controlaban tres de los cuatro escaños de la Cámara de Representantes de este estado, aunque los republicanos volvieron a ganar el primer y el segundo distrito del pasado noviembre. Ambos se consideraron objetivos demócratas para volver a ganar en 2022, dependiendo obviamente de cómo queda el mapa del Congreso. Según el medio de comunicación, estamos hablando de la CNN, si las cifras de Biden se acercan a las de hoy, a las de otros estados indecisos, sería un desastre absoluto para los demócratas y esto indicaría la pérdida casi segura de un gran número de escaños en la Cámara de Representantes, que a esto es lo que está apuntando el presidente Donald Trump con sus candidatos republicanos para el próximo año. De otro lado de la información, muchísima atención porque Italia expresó preocupación por la prontitud de la ubicación del TU-22M3 ruso para eliminar barcos de la OTAN en el Mediterráneo. Esto después del grave incidente que hace varios meses, cuando los bombarderos rusos de largo alcance TU-22M3 pasaron varias horas destruyendo un grupo de ataque de portaaviones liderado por el portaaviones Queen Elizabeth en el Mediterráneo. El ejército italiano también dijo que tiene preocupación de que en solo unas pocas horas Rusia pueda levantar sus bombarderos de largo alcance y destruir barcos de la OTAN en la región, sin mencionar también que pudiera hacer un ataque grupal. Las instalaciones militares estratégicas claves de la OTAN, bases aéreas, navales y también las bases aéreas pueden ser destruidas. En el contexto de lo que los bombarderos rusos TU-22M3 llaman asesinos de portaaviones Italia, anunció que ahora los barcos de la OTAN se sentirán incómodos y serán simplemente imposibles de responder rápidamente ante esta advertencia sobre un ataque por parte del ejército ruso. El TU-22M3 ha sido una de las pesadillas de la OTAN desde la Guerra Fría. Es un bombardero versátil originalmente diseñado para operaciones de Europa y Asia, pero es capaz de llevarlo a cabo en misiones intercontinentales contra Estados Unidos si fuera necesario en un par de horas. El TU-22M3 puede destruir la flota de la OTAN en el Mediterráneo, informa el diario antidiplomático L. Esto, a través de Avia.pro, dice que al mismo tiempo la destrucción de los barcos de la OTAN podría requerir solamente unos minutos, ya que estos bombarderos de largo alcance también podrían tener su base en la base aérea de Kaminin, en la parte occidental de Siria, y siempre que el TU-22M3 esté armado con dispositivos hipersónicos. Mucha atención porque China hizo en las últimas horas un importante anuncio que podría cambiar el destino del planeta, pero esto está lejos de llegar al punto donde quiere Xi Jinping. Mucha atención porque en la ONU, el presidente de China, en el cual informó la decisión que había tomado su país de que podría cambiar el destino de todo el planeta, y es que Xi Jinping ha anunciado que su país ya no va a construir y ayudará a construir, a fabricar plantas de carbón en el extranjero. Dijo en su anuncio Xi Jinping diciendo que si se ayudaba a intensificar el apoyo a otros países en desarrollo de energía verde y baja en carbono, no construiría nuevos productos de energía como el carbón en el extranjero. Obviamente esta noticia es de impacto y es que actualmente, según los reportes, de más del 70% de todas las plantas de carbón del mundo dependen del fondo chino, es decir, habrían sido fabricadas gracias a dinero que invirtió China. Ahora, en el 2020, Xi Jinping había anunciado que China intentaría convertirse en un país carbono neutral para el 2060. Obviamente estas declaraciones han sido celebradas por todo el mundo, ya que China, según reportes, es el país más contaminante del planeta. Ahora, vamos a mirarlo de esta forma. China va a cumplir su palabra y es que por lo menos en lo que va este año no ha financiado en el extranjero ninguna fábrica que produzca energía con base a carbón, lo que es muy bueno porque según los especialistas el carbón es el combustible fósil más sucio del mundo. Incluso, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales sobre el anuncio de China dio el siguiente mensaje. Alcanzaron los planes para construir decenas de centrales eléctricas de carbón y esto está tomando una decisión fuerte hacia un futuro más limpio en el extranjero. Esto abriría, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, abriría la puerta a una misión climática más audaz de China. Ahora, miremoslo desde esta perspectiva. Parece que esto está muy bien visto, que es una buena noticia, pero según expertos en China, podría tener unas bajo la manga y esto podría presentarse como algo que, bueno, sería bueno para el futuro, pero para llegar hasta allá falta mucho trecho. Si China no va a financiar ninguna central eléctrica con base a carbón en ninguna parte extranjera, eso es real. Incluso, como ya lo venimos comentando, este año no ha financiado ninguna fábrica en ninguna parte del mundo. Lo que no dijo Xi Jinping es que realmente el carbón ha sido la principal fuente de energía del país durante años y el uso es cada vez más en aumento. De hecho, actualmente el gobierno de China está construyendo 60 plantas de este tipo en todo el país. Esto llega a tal punto de que hay estados en China que tienen más de una planta. Es así que, aunque es verdad que China dejará de construir plantas en el extranjero, seguirá construyendo plantas en el propio país. Esto en base sobre críticas que le están haciendo a China. Y también responde de manera muy firme y es que ellos han dicho que China tiene todo el derecho de hacer lo que los países occidentales han hecho en el pasado, que es liberar CO2 para el desarrollo de su economía y reducir la pobreza. Y es que en esto China tiene razón. En el pasado, incluso actualmente, los países occidentales se han beneficiado del costo barato de producir energía gracias al carbón, sin importarles lo contaminante que esto puede ser. Y ahora los occidentales ya no quieren contaminar tanto. Estarían dispuestos incluso a producir energía un poco más cara, pero que sea limpia. O bueno, por lo menos más cara al principio, ya que son buenas tecnologías, nuevas tecnologías y siempre y cuando algo comience con los costos más elevados en salud, que China no está dispuesto a hacer. Y al contrario, dice que si ellos ya hicieron antes e incluso lo hicieron por años, de esta manera fortalecerían sus economías y además disminuirían la pobreza. Nosotros en China tenemos también todo el derecho de tener esa energía barata, aunque sea contaminante para poder fortalecer nuestra economía y bajar también los niveles de pobreza. Con este pensamiento chino, ya se ha convertido actualmente en el mayor emisor de CO2 en todo el mundo desde el año 2006. Y la contaminación es tal que, según estudios, China es el responsable de más de una de la cuarta parte de la producción global de gases de efecto invernadero en el planeta. Es por eso que los expertos dicen que si China no reduce la cantidad de gases contaminantes que libera el ambiente, el mundo va a terminar perdiendo la lucha contra el cambio climático. Es así que para muchos en el mundo especialistas en este tema dicen que China tiene un doble discurso, aunque en la ONU anunció que haría un importante cambio que podría salvar al mundo, ya que no financiara centrales de energía eléctrica con base de carbono en el extranjero, lo cual fue bastante celebrado. Por otra parte, su nación está llenando plantas de este tipo, ya que de esta manera se beneficia y está obteniendo energía muy barata. Eso sí, bastante contaminante. Y el argumento es que si los otros lo hicieron y se beneficiaron con ellos, también lo pueden hacer ahora y beneficiarse al día. Hoy China está construyendo 60 plantas de este tipo, llegando al grado de que algunas ciudades tienen más de una planta. Y mientras todo esto ocurre, ya hubo un fuerte mensaje acerca de que está acabándose el tiempo y que si seguimos contaminando y sobre todo liberando gases de efecto invernadero, estamos a punto de llegar al límite, haciendo que la temperatura del mundo cambie lo que va a terminar llevando al colapso del planeta y ya nada se podrá hacer al respecto. Llegamos a la parte final, mis amigos de las noticias en Noticias de Última Hora. Les invitamos para que se queden hasta el final del video. Si son nuevos en nuestro canal, activen la campanita roja de notificaciones, se suscriban al canal y estén muy pendientes de todos nuestros videos que estamos subiendo a diario. Muchas gracias a todos ustedes por la audiencia, por su apoyo con la manito arriba si creen que este informe tiene utilidad y los invitamos a todos ustedes para que nos escuchen en el próximo contenido. Un abrazo, Dios los bendiga a todos.